Martínez del Campo 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 Yo soy padre, has mejorado mucho. Gracias, pero yo no es mi viejo. La Catrina Mexicana con su peculiar belleza de esta noche se encalara para disfrutar la fiesta. ¿La Catrina Mexicana? ¿Va a venir la Catrina Mexicana? Yo la verdad no esperaba esto. Pero prendas el portal para el mundo de los muertos, bienvenida o Catrina, ven a contarnos tus cuentos. Ay, esto parece más una invocación que una calapelita. Me voy a decir a tu papá que ya no puedes ver los mineros. Había argumento por una vez. Oh my God, what an awful trip this person. Everybody following these ladies, like... The sun, the sunlight, I'm melting. Mr. Flynn es estadounidense. Uno muy curiosito, por cierto. Y no se ha dado cuenta de un pequeño detalle, pero ahora mismo me encargo de arreglarlo. Mr. Flynn, ya no se habla de interesante. Estamos en México y aquí se habla español. ¿Ok? Digo, está bien. ¡Más falla, coño, soy! Eso es chino y terminé. Español. ¡Ay, holi! Pero vaya el acrillo complicado, ¿eh? ¡Jolín! ¡Jolín! ¡Es el astro rey! ¡Español! ¡Mexicano, señor trato! ¡Viva México, Catrina! ¿Por qué pasa la banda de... ¡Ay, me ha pedido un hombre de gancho! ¡Pero ya llegó su machucote! ¡Aquí voy! Una tradición hermosa aquí en México tenemos. De sabor, color y aroma y se llama Día de Muertos. En familia y con altares, flores, comida y retratos, pasamos juntos el rato disfrutando a los familiares. Colgamos papel picado y encendemos peladoras. Porque así la gran señora puede llegar sin cuidado. De todas las tradiciones, yo tengo mi favorita. Colgamos con letras y hacemos calaveritas. El panteón del mundo imaginario. El lugar donde descansan los restos imaginarios de los amigos imaginarios. De los pueblos imaginarios y de los personajes imaginarios. ¿Los personajes imaginarios? ¿Como ustedes, los Catrina? Oh, no, Ana. ¿Imaquinarios como que está aquí? Yo soy la Catrina y la Catrina es la muerte. La muerte es real. ¿Dónde están todos? Papá. ¿Y qué estamos haciendo aquí? La noche del día de los muertos. La noche que los pies y frutos suelen visitar el mundo de los sueños. El guardián de los sueños muertos se aparece en este campión con un peculiar encargo. Por un lado, arrojar a la posa los sueños que han muerto sin ser realizados. Y por otro, traer a alguien de regreso al mundo de los niños. Puede ser un personaje imaginario, un juego o un sueño. No sé algo porque tenías de miedo a este cuento. ¿Que a ti no te da miedo a un panteón? ¿Este? No. Pues no debería darte miedo. Bueno, visitar un panteón debería ser una experiencia de amor. Hacia los que siguen vivos y hacia los que ya se han ido. ¡Mirá que es un nuevo reloj! ¡El Capipán de muertos! ¡Esto no! ¡A detrás! ¡No! ¡No! ¡Es un bolillo! ¡No! ¡Es el único reloj! ¡Eh! ¡Está volvá hacia el choqueado! ¡Eh! 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 Al resguardo de las tradiciones y sin miedo a la oscuridad, yo soy el capital de muerte.